Escándalo en el final del partido de la Selección Sub-20 de fútbol del torneo de la Alcudia frente a Mauritana por el partido correspondiente al Grupo B. El gol de los mauritanos llegaba por Bilal Malahul, que ponía el 1-0 en este partido. Estaban los dos como líderes de este Grupo B, equipo que dirige Diego Placentes. Es un torneo menor, el de la Alcudia, invitan a clubes, invitan a combinados de selección. Por ejemplo, Brasil llevó una selección del estadio de Goyaña, la selección de Brasil Sub-20, corraron este penal y los jugadores de Mauritana, hinchas de Mauritana que estaban en la cancha, los familiares, se metieron a invadir el estadio. Este es el gol de Maher Carrizo, el delantero de 17 años que juega en B, le juega realmente muy bien este pibe. Y llegó al empate 1-1, fijate el reloj, allá 88 minutos sobre el final del partido, se quejaron los mauritanos que no había sido falta, no había sido penal. Insisto, en un torneo es menor, no es comparable con nada. Se arma en España, en el verano español, y mirá cómo tienen que sacar al entrenador. Así que el clima caliente con las selecciones argentinas viene en todos lados. Esto es en Valencia. ¿Qué es esto? Ya se hace esa costumbre, invadir el campo. Invadir el campo, Argentina, campeón del mundo, bicampeón de América, te detestamos. Así es la versión mundial. Bueno, y ya metiéndonos en lo que fue el partido bochornoso de Argentina-Marruecos por los Juegos Olímpicos, la Asociación del Fútbol Argentino hizo un pedido formal a la FIFA para reclamarle los puntos por este partido ante Marruecos. Primera fecha de los Juegos Olímpicos. Y el Comité Olímpico Argentino, el COA, como que acompañó la posición de AFA. En principio no había una postura del Comité Olímpico Argentino acerca de estas incidencias. Fue quien primerió la AFA pidiéndole a la FIFA, porque es FIFA quien interviene en las cuestiones disciplinarias de esta competencia, más allá de que es organizada por el Comité Olímpico Internacional, una ensalada linda esa, pero no va a prosperar. A ver, FIFA va a abrir una investigación, dijo que va a poner una persona con muchísimo conocimiento para una determinación express, pero no hay ningún antecedente y no va a sentar ningún antecedente de un cambio de un resultado de ninguna manera, más allá de que hubo una utilización del VAR pésimo. El partido, el árbitro lo dio por terminado 2 a 1 y es difícilmente que esto prospere, que FIFA cambie un resultado. Me parece que es bastante complejo e improbable, pero bueno, AFA hizo lo que tenía que hacer. ¿Y el Comité Olímpico Internacional nada para decir tú? No, no, porque digamos que la cuestión disciplinaria de esta competencia, que es organizada por el Comité Olímpico Internacional, es la maneja... Es especializada, ok. O sea, lo que es todo, no termina siendo de nadie. Claro, es FIFA quien puede llegar a determinar, porque todas estas cuestiones la maneja FIFA, la cuestión disciplinaria, arbitral, dentro de la organización... Esto con grondonas, mirá. ...El Comité Olímpico Internacional, bueno, AFA hizo lo que tenía que hacer, el reclamo formal... Sí, por supuesto, estamos de acuerdo. ...por el escándalo, más que nada para sentar un precedente, es decir, esto no se ceda nunca más, que ojalá, hay que ser muy optimista para que cambie el resultado del partido, pero fue realmente escandaloso, un uso insólito del VAR, lo que tardaron, la demora, además... No, además no existe la figura de anular directamente, no le demos los puntos a uno u otro, juguémoslo de vuelta. Hay antecedentes de goles mal cobrados por el VAR que volvieron a jugar el partido. Bueno, a eso, y la verdad que es lo que habría que hacer. En este contexto difícil, digo, en este contexto difícil, yo no quiero ser absoluto porque puede suceder, me parece que por informaciones también que manejamos, bastante importante. Va a estar complejado.